¿Cómo es que un biostimulante como Stimplex ayuda a tener mayor amarre de fruta? Van a ayudar como precursores de hormonas. Estos precursores de hormonas van a hacer que tanto las citoquininas, las giberlinas y las ausinas se muevan de manera óptima como un orquestador fisiológico actual Stimplex dentro de la planta de aguacate y que tenga la mayor proporción de flor y fruta amarrada por árbol. El productor para elevar su productividad tiene que enfocarse en amarrar la mayor cantidad de frutas por árbol para que tenga más kilos y más rendimiento y más productividad. Esa es la parte esencial donde ayuda el Stimplex. Aplicado diafoliar va a minimizar los impactos que tiene el agricultor por las bajas temperaturas y también va a ayudar a que sea de la mayor proporción de fruta amarrada por planta. Otro problema que sufre mucho el aguacate de forma natural es el problema de abortos de flor. Entonces aquí les queremos mostrar las principales etapas en las cuales podemos aplicar Stimplex y vamos a marcar una diferencia al momento del rendimiento y del amarre de fruto. Cuando comenzar con las aplicaciones de Stimplex podemos comenzar desde prefloración. Esto que nos va a garantizar que la planta vamos a tener un mayor número de flores y esto nos va a llevar a tener un mayor número de frutos. Vamos a llegar a tener ya esta etapa en donde tenemos mayor cantidad de frutos amarrados. Nos va a garantizar que vamos a tener un mayor número de frutos por árbol. Ciudad Guzmán se caracteriza por ser uno de los municipios principales productores en aguacate. Tratamos de utilizar acadia como lo que es, como un estimulante. Tratar de que nuestra yema venga vigorosa y venga mixta, por decirlo así. Que no solamente sea flor, que dentro de la flor tenga el brote vegetativo para que al momento de cuajar el brote se mantenga limitado y no haya una descompensación. Nuestros principales mercados son la Unión Europea, Canadá, Japón y ahorita en este año se abrió Estados Unidos. Mandamos el primer embarque de esta huerta también en el mes de agosto-septiembre. Otra de las ventajas que ofrecemos a los agricultores se traduce en confianza. Confianza porque ellos cuando utilizan nuestros productos en su manejo, en su producción, no solo aseguran que van a tener frutos de calidad, sino que también aseguran que van a tener las fronteras abiertas porque no van a tener problemas de residuos. Nuestros productos tienen registros orgánicos importantes como es OCO, ECOSER, OMRI, solo por mencionar algunos, los cuales son aplicados en diversos cultivos de exportación o cultivos de alto valor como es el aguacate, como son las berries, pimientos o tomates en esas exportaciones a otros países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!